Súbase la minifalda, hasta la espalda, súbase la deja al show, no importa si eres rapera o eres Chino Maroma, Maroma, Chino Maroma, Maroma, Chino Maroma Maroma, Chino Maroma, Chino Maroma Agárralo, agárralo de aquí, de aquí Ponte ahí, brinca, ah no es de mi equipo, porque traes un sillón pop Que lo revienta, sa, sa, que lo revienta Sa, 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 que lo revienta Sa, 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 sa tu sa, 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 sa ¿Cómo vamos a hacer esto?